Antes de empezar el vídeo de hoy, que va a ser la guía del Rank SS-50 turnos de Edo Asuma Os recomiendo que os paséis por el canal de Twitch, lo tenéis abajo en la descripción Estaremos jugando precisamente a esto, así que si queréis ver la guía, podéis ver la guía O simplemente podéis venir al directo y verlo como me lo paso en directo Así que, sin más, lo tenéis abajo en la descripción Recordad que ayudáis muchísimo pasándoos por los directos Hoy estaremos jugando como hice ya la semana pasada, bueno el martes pasado, perdón Full Naruto, así que nada, nos vemos por ahí Queda nada para el aniversario gente, así que pasaos por los directos Gracias, hasta luego Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a una nueva guía Hoy estamos aquí para pasarnos el evento de Edo Asuma en menos de 50 turnos Sinceramente, no me lo he hecho con este equipo, o sea, me lo he hecho con otro equipo Básicamente un equipo full hard, lo típico, doble Naruto Final Valley Para bustear a Kaguya y reventar al este, no va a salir ahora A la suma, ¿por qué? Porque básicamente el tío se cambia de elemento No sé por qué, al principio aparece como hard y luego se pasa a skill Es algo que sinceramente no entiendo por qué han hecho Pero básicamente, sin más, para mí personalmente me hace el evento un poquito más sencillo Prefiero utilizar a mi equipo hard, que es una auténtica bestia, ya lo sabéis Que utilizar a cualquier otro equipo Sí que es cierto que tengo una pequeña variación Y es que estoy llevando un personaje body que es Tenten Sinceramente lo llevo por la suerte, o la llevo por la suerte No por nada más, porque básicamente me gustaría conseguir el lucky drop Pero imagino que cualquier otra carta body mejor, mejor que mejor Si puedes llevar un Sasuke Final Valley, mejor que mejor ¿Por qué? Porque hay fases intermedias que sí que son hard Así que si llegas con esas ultis, con ese daño extra a esas fases intermedias Pues mejor Y además, al principio a suma sí que es hard Y si le sueltas una ulti a esas que Final Valley de open Pues mejor que mejor Así que no os compliquéis la vida Luego obviamente llevo a este narutín Que de nuevo, también es totalmente imprescindible Total, todo lo contrario No hace falta De hecho cuando me lo pasé, no lo llevé Repito, utilicé mi equipo hard estándar Llevé a... A... Al Gai, al Dai, Maito Dai Llevé a Maito Dai Este equipo, quitando a Tenten Puse a Maito Dai Y quité a este Naruto Y no me acuerdo que puse Algo habría Pero no había Naruto Y tampoco había Tenten Pero bueno, vamos a intentarlo así Sinceramente No sé si se puede hacer en menos de 50 turnos Imagino que sí Con este equipo me refiero Porque básicamente lo he pensado para que se haga más rápido Igual no funciona así Igual con el equipo hard es la forma más rápida Pero entiendo que llevando un buen body Para las fases intermedias Pues igual se hace un poco más rápido También es cierto Que no estoy llevando un buen body Llevo a Tenten Que es una mierda Pero bueno Tiene daño contra hard aumentado Y es free to play Así que Ya no es un equipo full pay to win Como unidad extra hard Llevo a... Aunque lo estaréis viendo Pero bueno Llevo a mi narutín O sea, a mi narutín A mi Kakashi Susurano Que es una carta que me encanta, la verdad O sea, no... Es una carta que me flipa Mierda No hemos hecho ultra combo Porque se ha muerto antes Pero bueno, no importa En fin Lo dicho Un evento relativamente Bastante sencillo Obviamente la dificultad de esto Suele estar en hacerlo Menos de 50 turnos Pero el evento es bastante fácil La verdad En la primera fase Nos estamos enfrentando Contra... Contra estos Zetsus Que se mueren muy pero que muy rápido Con lo cual es bastante cómodo Y luego nos estaremos enfrentando A Kakuzu Que ese sí que es bastante molesto Luego hay cosas que veremos Un poquito más adelante Que son también Molestillas, ¿no? Para... Para pasarnos este evento Porque son también bastante pesados Nos aplican Sleetaman Nos aplican tal Entonces Naruto Final Valley Es interesante Kaguya es interesante Porque básicamente Se hace... Se hace mucha curación pasiva También es cierto Que llegará un momento En el que nos sellen La curación de vida No sé si es este Kakuzu O es el... El siguiente O sea, el siguiente O si es Asuma Pero nos sellen La recuperación de vida Así que sin más Tirádselo todo a este tío, ¿eh? Tirádselo todo Porque vais a tardar bastante En pasar a la siguiente fase Así que no... No os sintáis mal Por gastar vuestro chakra De hecho No voy a tirarlo aún ¿Debería? ¿Para ganar turno? Yo creo que sí Va, vamos a tirarlo ya Vamos a... No vamos a coger Todo la... Todo el busteo Que es 750 Hemos pillado 603 Pero bueno No creo que tampoco Sea excesivamente malo Así que sin más Yo lo que haría Sería pasarlo más rápido Posible Repito que lo de Tenten Es totalmente Innecesario Lo del Naruto Es totalmente innecesario De hecho Seguramente ni siquiera Vaya a aplicarle Los efectos de estado El único problema De la fase final Es que se pone Perfect Dodge Por eso Si no tenéis a Naruto Final Valley Cogéis Cogéis Mejor dicho A Naruto Final Valley No sé si voy a hablar Comerción de chakra En Kaguya Eso es malo No en exceso Pero es malo Pero bueno No importa en exceso Debería hacer esto Para gastar el chakra aquí Porque prefiero Aunque lo voy a tener que gastar Pero prefiero gastar aquí La ulti de Tenten Que va a hacer un daño Medio que O sea Creo que pega menos Que Naruto Final Valley Porque he cogido a Tenten Tenía que haber hecho Un equipo full pay to win Pero bueno Vamos a hacer un ultra combo Aquí muy rico Por eso digo Que no voy a utilizar Naruto en la fase final Lo que molaría Obviamente sería Aplicarle dos jutsus De Naruto a la suma Para luego reventarlo Con una ulti De Naruto Final Valley Pero bueno No lo voy a hacer Aquí pillamos La pasiva de los dos Con suerte soltamos un crítico Y aparte tenemos Más daño de ataque Gracias al Naruto dual Pero bueno No ha saltado crítico Pero acabamos con él Y nos pasamos a la última fase En la cual nos vamos a enfrentar A Asuma Que es hard No, no es hard Básicamente no lo es Se va a cambiar Después del primer danger Se ha puesto bastantes Efectos alterados Sinceramente No me he parado a mirar Si no se le puede aplicar Slip dama Chicos Es por el estilo No lo sé No lo sé Pero no es una mecánica Que nos interese Yo creo que es mejor Burstearlo Lo máximo posible Repito Naruto Final Valley Me parece Imprescindible Eso sí Porque Naruto lo que hace con la ulti Es eliminar El perfect dodge Y este señor Se pone perfect dodge Así que Importante Lo que sí que voy a hacer Va a ser tirar la ulti de este Debería Debería Supongo que sí Vamos allá Vamos allá Sí que este toque es daño neutro Ahora mismo Bueno No va a ser daño neutro Porque tengo el dupe De hacer más daño contra hard Lo tengo He confiado en mí mismo Pero bueno Aquí nos ha enseñado el cambio Y ya está Nos ha enseñado el cambio En ambas unidades No me importa en exceso La verdad No es Sí Igual sí que me importa un poco Sí Me importa un poco Pero bueno No pasa nada No pasa nada Aquí lo que tengo la duda es Con este jutsu Se le aplica el efecto Si no le golpeo No lo voy a hacer por si acaso ¿Vale? Podríamos comprobarlo Pero no lo voy a hacer por si acaso Porque quiero el chakra ¿Vale? Así que vamos a esperarnos un poquito No tenemos ningún tipo de prisa Aunque lo queramos hacer En menos de 50 turnos Yo creo que no hace falta correr Pero bueno Aquí nos enfrentamos Otro ataque en área No es excesivamente peligroso Como estáis viendo por aquí Me ha sellado la recuperación de vida Del Del Kakashi Que no es la carta que se tiene que curar Así que sin ningún tipo de problema Y ahora sí que sí Lo que no sé es si le duda algún Si le dura algún tipo de De turnos El Perfect Dodge Con lo cual no voy Ni siquiera a hacer nada Y vamos a quitárselo con este El problema es que posiblemente Se lo ponga dentro de nada Y eso es molesto Pero bueno Es lo que hay Es a lo que Es a lo que hemos venido A este evento Pero bueno Como veis Le baja la vida Súper súper fácil A nosotros no nos baja para nada Porque tenemos también Muchísima curación pasiva Que le pegue a los Naruto Lo máximo posible Por favor Que quiero Chakra Quiero Chátora ¿Por qué la da a mi perro? ¿Por qué? ¿Por qué la da a las perros? No lo sé Pero esta vez no voy a mirar No voy a ir a mirar Aprende Debes sobrevivir por ti mismo En fin Esto es malo Porque posiblemente Me sella el Chakra O me sella el Jutsu Me haga algo Este tío hace muchas cosas Vale Pues ha fallado todas Vale Ahora lo interesante Sería aplicar de nuevo El Jutsu de este Naruto Ojo cuidado Que puede ser que la lía Es Miss Vale No se le puede aplicar Si se hace Perfect Dodge No importa gente Era para comprobarlo Yo lo sabía Yo sabía que eso iba a ocurrir Yo sabía que No le iba a golpear Porque lo sabía Lo sabía perfectamente Fijaos que ni siquiera Estamos utilizando a Kaguya Si es que es un paseo Este evento Que capón le he dado Aunque no lo tenía activo Al principio Luego le he pegado Luego Quiero decir Tenía un 30% de daño aumentado Seguramente puesto Que ojo Igual no Igual ya se lo había quitado Pero Quien sabe Quien sabe En fin No se si se pone aquí Perfect Dodge Mierda Se pone Perfect Dodge Esto ignoraba Perfect Dodge Ignoras instrucciones Malo Vamos a tener que esperar Una rotación Si vamos a tener que esperar Una rotación Porque ahora mismo No le puedo hacer daño No es molesto Yo creo que lo hemos hecho Menos de 50 turnos Hemos sido bastante Bastante rápidos Pero bueno Variaciones para este equipo Sinceramente Cualquier cosa hard Con algo curación pasiva Yo creo que si Únicamente tenéis a Perfecto Si únicamente tenéis Por ejemplo A Kaguya Y Naruto Final Valley Es más que suficiente El resto del equipo Es secundario Pero bueno Necesitáis obviamente Curación pasiva Y necesitáis un Naruto Final Valley Que podéis coger perfectamente De los amigos Para hacerlo más rápido Obviamente Tenten me ha parecido Una incorporación de mierda Kakashi Susanod Podría ser Otra carta más poderosa Pero bueno Sin más No hemos conseguido el Lucky Drop Así que hemos traído Tenten para nada Pero bueno Que le vamos a hacer Nada más gente Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Recordad Como he dicho al principio De que hoy es jueves Así que estaremos en directo Farmeando precisamente a Stadosuma Quizás estaremos probando otros equipos Así que nada No dudes en pasarte Lo tienes abajo en la descripción Twitch.tv Barra Katsisin Y gréate Nos vemos ahora mismo Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!